hola muy buenos días amigos cómo se encuentran bienvenidos a otro vídeo de deeper zone vámonos para nicolás romero a conocer a sonido camus discotec y como la vez pasada esta vez nos vamos a ir en que nos vamos a ir chuta moto en la moto miren la dipersónica dice estamos pensando en convertirla en la moto de la ruta sonidera como ven es una moto pequeñita prácticamente es de juguete pero está buena y ya nos ha llevado al raspable y a mí más de 200 kilos y no se raja miren ya está le pusimos aquí su logo de di person ya por acá en el casco también miren entonces amigos acompáñenos a nicolás romero a conocer a sonido camus discotec bueno amigos vámonos ya para nicolás romero dice el chuta que quiere ver que tal está la moto vamos a ver que tal da no creo que de mucho pero a ver al menos ya rebasamos al trailercito vamos en tercera esta moto da hasta cuarta vamos a ver Gracias por ver el video. 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 No habíamos tenido problemas. Luz y hoy yo creo que presintió tu llegada Dipper y dijo, hay que dejar en mal al Camus Discotec México y pues bueno, se fue la luz. Pero no contaban con que tienes la planta. No, no contaban con la astucia. Ajá, nada más conectamos este modulito y ese modulito. Estamos aquí haciendo una fusión de los graves Melo, que nos gustan mucho. Encontramos nuestro sonido con los graves Melo. Son una línea, entre comillas, económica, pero suenan muy bien. ¿Son pasivos? No, son amplificados. Ya son amplificados. Amplificados. Este, contamos con ocho ahorita, como te reitero, nosotros somos de Toluca y nos faltó por acá un modulito como no los podemos transportar. Esta línea Melo con medios elipsis. Ajá. La C215P. Esta me imagino que es una versión pasada. Ah, exactamente. Y esta es la actualizada. Sí, ya cuando, de hecho estos los acabamos de adquirir, estamos cambiando este equipo ahorita para la pandemia salir en el 2022. Que las autoridades nos permitan, nos permitan o nos den banderazo para poder hacer eventos, este, vamos a salir con este equipo elipsis. Anteriormente teníamos el, el de allá, los, los Erwin Vega con dos aéreos y, y estos medios que son los de batalla. Los cuatro Erwin Vega y este es el equipo pasado que ustedes trabajaban. Eh, sí, en algunos eventos lo llegamos a usar. Los cuatro traen bocina alien, creo que es de mil seiscientos, ochocientos RMS reales. No se les podía meter un poquito más, pues luego se ahogan. Hemos manejado siempre frontales, de hecho teníamos frontales, los vendimos, pero eran clones, hechizos. Entonces, este, pues nos decidimos, este es una marca económica muy buena, suena en salones, en, en salones suena excelente. Tiene buen rendimiento y, pues hace las labores que debe de hacer. Oye, y pues a mí ya me está dando curiosidad, y si nos das una prueba de puro bajo, a ver qué tal. Claro. Los cuatro, están esos dos y estos dos. Los cuatro, están esos 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 dos. Ahora vamos a verlos en la parte de atrás Ahí está Los tienes trabajando relajados, ¿verdad? Sí A ver, y si le pones medio y agudo Vamos a escucharlo ya completo Muy bien, ¿eh? Se escucha limpiecito Los bafles frontales, lo poco que me ha tocado escucharlos Los frontales siempre tienen un audio más natural Y ahorita, pues al tener también los medios concert El audio suena bien agradable Es lo que hemos tratado de buscar a través de los años Bueno, llevamos nosotros 10 años de existir 11 con este Nuestro aniversario es en junio más o menos Entonces hemos buscado, hemos cambiado audios Y yo creo que yo ya le di al clavo Yo ya no lo cambiaría Incluso los medios los estoy moviendo con un poder muy sencillo Los poderes backstage 20 mil Y se desenvuelven bien No he probado yo Crown o cualquier otra marca más reconocida con backstage Procuramos tener marcas nacionales como lo es en iluminación Sunstar Y Melo que es nacional Y el Ipsis que creo que son nacionales Y ir agarrando lo nacional No tratamos de agarrar otra marca Bueno, los Servin Vega porque pues bueno Esos ya los traíamos Vamos a ver aquí en la parte de atrás el equipo de audio Como estábamos viendo los Melo son autoamplificados 1000 watts RMS Y los medios son pasivos ¿Estos con qué los estás alimentando? Con el backstage Backstage, puro producto backstage Igual puro Backstage viene siendo de la familia de Elipsis Porque son de la marca Sensei Electronics Que de hecho sus centros de carga son Gorilla Y en el lado de micrófonos también tienen la línea Kree Ajá Todo eso es nacional para quien a lo mejor le interesen esos productos Son nacionales, es de la marca Sensei Este canal toca esta bocina El lado derecho toca la otra y así Nada más una bocina tipo Concert por lado Bafle por lado Ajá, bafle por lado Son CS20.000 los amplificadores Son CS20.000 Y este de aquí arriba Un PK Ese es el primer poder que me pude comprar hace 11 años y sigue dando lata En mi cabina usamos una mezcladora muy, muy, digamos muy sencilla Esta es Capton, marca Capton La Capton Llevamos 4 años con esta mezcladora y nos ha salido súper buena O al menos hace el trabajo que tiene que hacer Para la iluminación la movemos con 3DMX Y las usamos para el efecto de que si queremos descansar, digamos, las 7R Pues bueno, le damos el Black Out a esta Y ya descansamos y siguen trabajando las, digamos, las Black Widow Queremos descansar las Black Widow Le damos Black Out a las Black Widow Pero por línea prácticamente tenemos el DMX Por ejemplo, aquí les presento a mi esposa Hola, mucho gusto Buenos días, hola Ella siempre en estos últimos años que hemos estado casados También se ha fletado a poner la iluminación Más que nada es la encargada de montar y puentear Y hacer toda la instalación de la iluminación Ya prácticamente nada más para moverla ¿Ya le entendió usted a lo que son entonces las conexiones de...? Más o menos, de repente todavía, este... Lo que me cuesta trabajo es el DMX, ahí todavía no le ayude Moverle Ajá Pero las conexiones de Carlos Pero conectarlo sí, sin problema ¿Y de audio? No, de audio no De audio sí no me he metido para nada Que también está muy fácil, eh Porque ya está amplificado, pero... Últimamente, este... Como dice Israel, este... Tiene su staff Él dice que son, este... Los... Los del tablón Borrachos del tablón Los borrachos del tablón Pero yo le digo que es su staff Él nunca puede Porque nunca puede Entonces es lo que le digo De repente sí lo veo en las tocadas Por el tiempo y todo eso Lo veo presionado en conectar Y bajar la luz Y el equipo y todo Y le digo, bueno Pues ya como que ya va siendo momento De que yo también empiece a aprender A conectar todo Porque sí Ha habido tocadas Que nos tenemos que ir los dos solos Pues sí, hay que irle aprendiendo Un poquito de todo Sí, no queda de otra Y hoy, ¿quién te ayudó a acomodar Todo el equipo? ¿Está Oscar? ¡Sí! Por ahí ya se asumió mucha Mi primo Es nueva adquisición Y hablando del staff Está mi papá Que también cuando él tiene tiempo Y... Mucho gusto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y... Más que nada Se da sus escapadas Siempre nos acompaña Este... Aparte de que nos cuida Sí, usted siempre está ahí Con ellos apoyándonos Sí, sí La mayor parte de las veces Ahí andamos Y es un placer, la verdad Este... Es un gusto Es una afición Que tiene este... Muni y mi hijo Que a mí en lo particular Me llena Me encanta andar con ellos Me hubiese gustado mucho En mi tiempo Haber tenido esa afición De ahí Vivíamos en ese entonces En mi... En la etapa de la adolescencia En la colonia federal Cerquita ahí Del Peñón de los Baños Donde se originaron Los grandes sonidos Y... ¿A usted le... Gustaba en aquel entonces Ir a los bailes? ¿O...? Me encantaba el baile No... No podíamos Mi papá muy estricto Lo que más le interesaba a él Era que... Este... Estudiáramos En lo particular A mí me gusta la salsa Mi hijo... Este... Conoce todo tipo de música Muy... Muy abierto No se cierra Este... Le piden un tipo de música Y la toca Por acá nos ibas a presentar A la nueva adquisición A la nueva adquisición Convoqué al staff Los nunca puedo Pero para variar Pues nunca pueden Y no llegaron Pero es nueva adquisición Sí De hecho él viene de... Su familia tiene un sonido Para quienes mandamos un saludo A Quetzal De Nicolás Romero ¿Así se llama? Sonido Quetzal Sonido Quetzal Muy bien Un saludo para ellos Entonces tú ya tienes algo de práctica ¿No? Ya sabes cargar y todo eso ¿O a qué te dedicas normalmente dentro del equipo de audio? Realmente pues... Así así cargador Porque mis hermanos se dedican en el audio Y ellos nada más Ellos se dedican más al audio Y nomás al cargador Y lo sé de vez en cuando Pero sí A cargar prácticamente Pero es que eso es muy importante Casi casi no me meto en el audio Porque aquí vas a dar un error Si no tienes quien te ayude a cargar Está muy cañón Entonces... Sí Creo que todos siempre son importantes ¿No? Todos los que acompañan siempre a un equipo de audio No es lo mismo prácticamente Yo por experiencia realmente Prefiero la compañía Aunque vaya nada más a tomar Pero... Que por lo regular todos los staff lo hacen Sin embargo Este... Sí se siente uno muy triste Y pues un respaldo Siempre tiene que haber un respaldo Que te... Que te apoye Por eso hay staff técnicos Que se llaman Los siemprebriagos Los siete crudas ¿Verdad? Sí Infinidades Muy bonitas frases Muy bonitas Muy bonitas Bueno Seguimos adelante con el equipo de audio Sonido Camus Vale Pues ya le quitaron la... La rejilla a este bafle Que le pedimos a Camus Y nos permitía verlo así Eh... Pues... Ahora sí que nada más Es por la curiosidad ¿No? De verlos en la rejilla La salida de audio Viene en medio Y... Viene dividida hasta el fondo Es decir No se junta La salida de esta bocina Con la de acá Si vienen separadas Es esta tabla Llega hasta el fondo La bocina Eh... Nos dice él Que al parecer Es de 500 watts Miren Aquí está Se ve... Se ven de buena calidad Aquí alcanzo a ver Como que un poquito brillosa Supongo que trae aquí Un tratamiento De fibra de vidrio Para que pueda Ahí ayudarle un poquito A... Si es que se mojan Sea repelente La acústica Se escucha bien, ¿no? Ahorita nosotros Que lo estamos aquí Escuchando En vivo El audio Suena Suena bonito Suena muy natural Y este es el ritmo de la salsa Ok amigos Ahora nos van a platicar Sobre su iluminación Y... ¿Qué es lo que Estás trabajando? Eh... Traemos más o menos Como unas 20 cabezas Campechaneadas Este... Por ejemplo Este es un láser Multicolor 1W Ajá Se ve Excelente La marca Black Widow De la marca Sunstar Nos manda 4 luces En cada Cada cabecita Y también hace el efecto Beam Pasamos acá Estas son unas Cabezas gouache Espérame, espérame Esta ¿Qué es? ¿Una piñata o qué? Ah sí Perdóname que te detenga Pero... Esta en un evento Me la regaló Una prima Itzel Y nos gusta mucho Yo creo que sí se dedicó Ese detalle Son los que A nosotros nos gusta Y... Y realmente la cuidamos Y la valoramos Incluso ese evento Fue aquí en Nicolás Romero En la colonia Guerrero Que nos invitaron Ahí a participar Y ese día Nos... Nos... Nos llevó esta... Esta piñata Y nos sorprendió Un 24 de diciembre No cenamos en casa La bola discotec Pero ahora es El corazón discotec El corazón disco Ajá Es para las quinceañeras Más que nada En bodas Ándale Sí Ajá De este lado Tienes unas wash Ajá Las baños de color Estas son Ya este Ya están un poquito Trabajadas Pero pues Siguen dando Su bañito de color Acabamos de adquirir Estas Que son arcoiris La goliat Arcoiris Con efecto arcoiris ¿Qué tal? Están saliendo Las goliat Eh... Las acabamos de adquirir Pero son Sunstar Son Sunstar Y nosotros Estamos casados Con Sunstar Incluso tenemos Un poquito más De iluminación Pero Esas se parecen A las que nosotros Tenemos Las 90 Las de 90 Tan bonitos Los efectos ¿No? Sí Sí Nos gusta mucho Incluso Hasta estas chiquitas Que son 60 60 60 spots Este Hemos hecho pruebas Hemos hecho pruebas De De estas cabecitas A mí no me paga nada Sunstar ¿Verdad? Pero Este Dan un rayo Perfecto A los árboles Miren Como unos 60 metros De aquí De donde tenemos Las bocinas Hasta los árboles Y alumbran El círculo Espectacular Estas de 60 Estas Las 90 Pues que ni se diga más Un poco más Ajá Ese es nuestro transporte Que está ponchado ahorita No se ha usado Este Se nos desvieló Ahorita con la pandemia Por no usarlo Apenas le trajeron el motor ¿Por qué se llama Camus Discoteque? Ese nombre viene A raíz De la infancia A mí me gustaban mucho Los caballeros del Zodiaco Me gustaba mucho El caballero del Cisne Y a su vez El caballero del Cisne Era discípulo De Camus De Acuario Entonces Pues por ese nombre Aparte de que Es corto Pegostioso El nombre Y es fácil de recordar Aunado a que Pues bueno Somos los únicos Camus Que hay en Hablando Sonideramente ¿Por qué te dicen COVID? ¿Por qué COVID? Ajá No, no estoy grabando Es que cuando Estaba hecho muelo Pero acá No No, así como No, ahí empezaste Porque ya se cuenta Que fue la pandemia Y yo soy letal Para la La cerveza Es letal Para la cerveza Sí El COVID Mi madre ¿Cómo es el COVID? Letal Igual Para las chelas Muy bien Muchas gracias Gente bonita Que se Que se tomó el tiempo Para Para ver este video Y denle manita arriba Muchas gracias Síganos en nuestra página Camus Discotec México Así como se oye En Facebook Nada más Y YouTube Muchas gracias Por tomarse el tiempo De ver este video Esperamos su manita arriba En nuestra página de Facebook Estamos como Camus Discotec México Al igual que en YouTube 100% Camus Discotec Muchas gracias Les agradecemos mucho A todas las personas Que son seguidores de Viper Camus Discotec México Chiquitibun a la bimbomba Chiquitibun a la bimbomba A la bio A la bao A la bimbomba Viper Viper Ra 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 Muchas gracias Gracias a ustedes Pues bueno Ha llegado el momento Y el tiempo De invitarlos A su casa A disfrutar Los alimentos De la tan afamada Serie El taco sonidero Pásale Con permiso Que paso Que paso El futbolito sonidero Nos acaban de retar A que nos echemos un futbolito No saben con quien se acaban de meter No Si jugaba Esto mucho Pero hace como Veinte años Así que ahorita Quien sabe Estoy desenganchado Como dirían Ustedes son locales Nosotros venimos de visita Así que A ver si me acuerdo A ver si Nos vamos a ver Este Si nos ganan Es por culpa El FIFA Hace mucho Gol por parte De los del Toluca Gol por parte De los del Toluca Sacamos nosotros Este es un partido Que viene siendo El Toluca Contra los casi guapos Del Pantegar Son 20 años Y si se nota Por lo menos uno a chutar Esto puede ser No, yo calmo No, no Se parece que Está relleno Independiente hacia 4-0 ¿Quién nos ha anotado? El Toluca No, no Pero ustedes dos Cardoso ¿Tú o ella? Ella La última Por lo menos una ¿No? Más que si ves esto Malía la pena Llegar tarde De las opciones Deeper Si entraba a la escuela También el chuta Entraba a la escuela Bueno Lo peor es que Ni entraba Y ni aquí la prendí Pues ni modo Pero estuvo bueno ¿No? Hicimos el intento Segunda vez Que jugué Piche por eso Que les dieran La marcha Bueno Después de esa Goliza Pues ya Cansados Dio hambre ¿Qué es lo que nos van a Presentar En la sección En la sección Del taco Sonidero Ah pues va a ser El mole Sonidero Y el aguachile Sonidero Aguachile 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 Pero como chuta Perdió en el futbolito Se queda El kilo de limones En la casa Nada El limón De cero Por acá tienen Ya la olla Donde Prepararon El molito Buenas tardes Buenas tardes Disculpe que llego Grabando Es un mole rojo Si Con camaroncitos Con camarones Como se hacen Los Romeritos Son romeritos ¿No? Si, si, si Primero ponemos La pieza de pollo Arroz Es arroz Rojo le llaman Si Si, si, si La pieza de pollo Primero se pone a hervir Si, si, si Se coce con agua Y verdura Es agua Sal Y se ve Bueno yo le pongo Y aquí lo que lleva El sabor O lo principal Es el mole Así es Oye Yo he escuchado Que el aguachile Es muy picoso Nunca lo he probado Es correcto Depende del humor De quien la prepare No se si este de buenas O de malas Pero De malas Porque no había las Pero no es obligado Que tenga que estar picoso Depende del gusto A mi me gusta lo picante Pero obviamente Ahorita cuando sabíamos Que íbamos a tener visitas Yo creo que no le echaron Tanto picante Tanto, tanto Ahorita que pruebe El chuta primero Si Tengo que cobrar venganza De la vez pasada Que me enchilé Mira chuta Hicieron una preparación especial Que te va a gustar Son camarones Y le puedes poner limón A este no Pues es mole Y queremos que nos digas Que tal está Vale, vale, vale Mucho limón vale A ver Adelante Adelante Sí, sírvete Sírvete Aquí está La mayonesa Y la mayonesa ¿Dónde andabas? Te la vas a ir en las manos Son camarones Es diferente a lo que yo he visto En realidad Sí, es que este es un coctel verde Coctel de camarones verde Vamos a ver chile Limones Ese trae limón Ese trae mucho limón Ah, ya trae limón Sí, trae bastante limón ¿Qué tal? Está bien bueno ¿Sí? ¿No pica? No pica ¿No pica? Debí haberlo probado antes Te quería enchilar Pero ya ves lo que pasó La otra vez en el X Por eso quería cobrar venganza No me pico Bien, el amigo Israel Nos va a hacer Hoy el honor De degustar el mole El primero Para que nos diga ¿Qué tal está? Primero la tortillita, ¿no? El tacazo Bien, bien que sabe Hasta cómo enrollarla ¿Qué puedo decir? Lo hizo mi esposa Entonces tengo que decir Que está bueno ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Buenísimo Para que no haya duda Provecho Gracias, gracias Para que no haya duda Y para Y porque aparte ya se me antojó Dar fe y legalidad Vamos a dar fe y legalidad Exactamente ¿Qué tal está el molito? Miren Para que vean Que no es el único La tortillita Con permiso, ¿eh? Adelante, adelante Es un mole rojo Con camarones Este lo he probado Así como le decía Pero con ¿Cómo se llama? Con los romeritos Vamos a ver Pero con los romeritos Hacen tortita El camarón ¿No? Los hacen ¿Qué tal? No, sí está sabroso ¿Sí? Sí quedó Sí está sabroso Me vinieron a despertar A las 5 de la mañana Para que me parara Hacen el molito No me digas Porque me lo voy a comer Con culpa, ¿eh? ¿Quién fue el culpable? Por allá el amigo El COVID Adelante A las 5 de la mañana Ven a despertar A mi prima, teta A ver, tú Y literal Llego pateando puertas, ¿eh? Sí, literalmente A ver El amigo COVID ¿Qué tal? Un buen ale Para el mole Un buen ale Y para no Con las ganas Con permiso Vamos a probar El aguachile Es en chile ¿Sabes que sí está picoso? Es que es en chile No, no está picoso Dale Vamos a probarle Y con esto amigos Nos despedimos Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a Acamos Discoteca Y a toda la familia Y pues nos vemos En el siguiente video A ver qué tal está Mira Está filapo Sube No, no Está bien Y no está picoso No, no picó Listo Tenías razón Viper Sound A ver ¿Qué tal? Es un poco Bueno No, no No Y no